En definitiva, si uno habla o no habla, o dice o no dice cosas, ahora medio que da lo mismo, porque lo importante es esto, es de poder juntarnos, de poder reencontrarnos con muchas caras que no nos veíamos hace tiempo o que no se veían hace tiempo, con algunos que nos conocemos o nos conocimos en el 2003 y fuimos transitando muchos años, muchos momentos y seguimos transitando esos años y esos momentos. Por eso el hecho de juntarnos es lo sobresaliente, es lo que nos une y es lo que de alguna manera nos distingue. Y que nos distingue a juntarnos en este tiempo no es un dato en honor. Yo quiero agradecer a quienes han organizado, no voy a poner nombres porque uno se olvida de decir, pero bueno, personificaré el lito que fue el que me insistió hasta el hartazgo y tenemos que juntarlo en algún momento. Y no sabíamos ni cómo, ni cuándo, porque en definitiva, ustedes bien saben que yo desde que terminé el gobierno siempre intenté cultivar un perfil bajo, no hacer ni ruido, ni ondas, colaborar en todo. Me tocó salir a la cancha en el 2017, lo hicimos, por ahí anda Ricardo, que éramos los que compartíamos en ese momento la boleta, en un momento duro. Pero bueno, me decían, hace falta, los muchachos tienen ganas de juntarse. Entonces yo les dije, bueno, vamos a puntear y vamos a buscar 20 intendentes, 20 intendentes, algunos funcionarios, algunos funcionarios, vamos a hacer una juntadita de 100. Y los muchachos se me regaron a invitar, y se me regaron a invitar cada uno por su lado y terminó saliendo esta reunión, que yo agradezco muchísimo a quienes tienen compromiso de gestión, a todos que hayan dejado esta mañana o mediodía de trabajo y se hayan trasladado hasta acá, estén acompañándonos. Veo a muchos, muchos intendentes. Que sé lo difícil, como decía la anfitrión, que se le hace llegar a fin de año, pagar el aguinaldo. Por eso lo valoro mucho que nos hayamos juntado. No digo que nos estén acompañando porque esta es la imagen que tenemos que dar. Que nos estamos acompañando. Estamos todos acompañándonos como nos fuimos acompañando a lo largo de todos estos años. Y cuando yo les digo esto de que juntarnos está bien, y es bueno, y es lindo, y es distinto. Eso es lo raro. Decir que juntarse es distinto. Y es distinto porque la política en los últimos años es como que viene cambiando. Es raro lo que pasa. Es como que da resultados y ganan aquellos que operan más desde lo digital. Esto que es una novedad, que está dejando de ser novedad, pero que hoy es una novedad. Hoy día parece que surge de más efecto grabar un mensajito y viralizarlo por las diversas redes que hay, que tomarse la molestia de trasladarse a un lugar, a visitar a un amigo, abrazar a un vecino, hacer un poco de la política de cara a cara, que es la que nosotros sabemos hacer. Y eso es lo que nos distingue. Y eso es lo que nos hace, a su vez, victoriosos porque siempre la renovación ha ganado las elecciones a lo largo de todos los años porque nunca se ha olvidado esa frase fundacional de que el poder está en la gente y a la gente se le llega en el mano a mano. Y nosotros somos así y mucho más somos así por la estructura social que tiene la provincia de Misiones. Misiones, una histórica provincia de 75 municipios con ahora 76, con municipios pequeños, donde Luis de Montoya es aquello de los municipios emblema de los municipios pequeños, de los municipios bien administrados como varios de los que están acá, donde es imposible abstraerse del día a día y de la comunicación porque nos conocemos todos, porque se sale a la calle y somos todos vecinos, somos todos parientes, somos todos amigos. Esta es nuestra provincia y por eso es imposible perder esta costumbre. Por eso nos gusta volver a encontrarnos porque están nuestras esencias, están nuestros orígenes. Como me decían algunos cuando nos abrazábamos hoy a la hora de llegar, están nuestras raíces, nuestras raíces de la política tienen que ver con el afecto, con el cara a cara, con el abrazo, con el compartir, con el planificar las cosas juntas. Eso es lo que nos hace a todos absolutamente distintos. Y distintos también a lo que son esas frases célebres, o esas palabras o esos eslogans que quieren imponerse. Recién me planteaban un problema que hay por algún lugar de la provincia y de tantos problemas que hay, como puede ser una empresa que cierra, un lugar que le falta elementos para atender, lo que fuera. O estos días, como se discute en la mayoría de los pueblos de ustedes, en todos los municipios, el tema del boleto. O como se va a discutir en enero o febrero, en pleno calor, el tema de la luz. Entonces empezamos en la discusión y empieza uno que la culpa es de fulano, que la culpa es de mengano, que la culpa es de sultano. Y empezamos a buscar al culpable cerca, ese que queda cómodo, el que está al lado, y a ese le empezamos a criticar. Pero ¿saben qué? Por criterio político, por amor a este país, a esta provincia, tengamos absolutamente en claro que el padre de todos los males que tenemos en esta época de ajustes al gobierno nacional, no existe duda alguna, no caigamos en el juego en este año electoral de empezar a ver si el boleto sube por culpa del intendente, si una empresa cierra por culpa del empresario, si en algún programa de salud se cae porque la provincia no tiene los recursos. No, son todos elementos y consecuencias de una política de ajuste. Una política de ajuste a la que nosotros somos muy distintos y nuestro gobierno y nuestro gobernador lo demuestran con políticas absolutamente contrarias en el día a día a la del gobierno nacional. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tenerlo en cuenta y no va a ser tan difícil. Porque ¿saben qué? A mí me tocó muchas campañas, en oficialismo y en oposición, de candidato y de acompañante. Y una de las campañas más chivas que recuerdo en la historia fue la del 2017. Fue una campaña chiva. Recuerdan que veníamos con la onda amarilla, esa onda amarilla que ganó en la inmensa mayoría de las provincias. Acá le pudimos poner un dique nosotros. Gracias a todos ustedes y al trabajo militante y a tantos años de buenos gobiernos. Pero si no andaba el devenir de esa campaña del 2017, aparecía como una campaña difícil y chiva. Aparecía como una campaña donde nosotros nos mirábamos y dábamos vuelta la calle, la provincia, los pueblos y no encontrábamos al candidato de la oposición. No estaba, pero prendíamos nuestro teléfono celular y ahí aparecían las caripenas. Y le dio sus resultados, ganaron en la mayoría de los distritos. Pero ¿saben qué? Eso hoy cambió. Infelizmente cambió para peor. Porque nadie se puede poner contento de que en un país haya dilapidado el poder adquisitivo de los argentinos en un 15% en un año. Nadie se puede poner feliz porque la boleta de la luz haya subido un 2.000% o porque se hayan eliminado los subsidios. Pero ¿saben qué? Por sobre todo, nadie se puede poner feliz porque un país de la mano de un modelo haya hipotecado su futuro. Haya hipotecado su futuro por tiempos para adelante. Algunos me dirán, sí, bueno, pero hubo una herencia recibida. Y pónganme que yo acepte que hubo una herencia recibida. Pónganme que acepte, y es cierto, porque había problemas estructurales. No se habrán hecho las cosas perfectamente. Por eso se pierde la elección en el 2015 cuando había todo y estaba todo para ganar. Se pierde porque había cosas que estaban mal hechas. Pero esas cosas que estaban mal hechas, que uno puede definir como que la economía venía sin remontar hace un par de años como que había una inflación importante, como que había un problema en el tipo de cambio. Esos tres problemas estructurales, como que había déficit fiscal, esos cuatro problemas estructurales siguen existiendo. Es como si le dimos una casa a alguien que se hizo administrador de esta casa y nos dice, miren, esta casa tiene problemas porque tiene goteras, tiene filtraciones por el piso, esta casa tiene déficit, debe la luz, el agua y el teléfono, así que esta casa está llena de problemas. Y pasan tres años y a ese tipo que le dimos para administrar nuestra casa nos dice, mirá, hice todo lo posible. La casa sigue teniendo las goteras, sigue teniendo las filtraciones, sigue debiendo la luz, el agua y el teléfono, pero además debe 100 mil millones de dólares y además su pueblo está triste y además su pueblo pierde trabajo y además se cierran las empresas. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que nos hace distintos. Yo quiero utilizar muchas veces la palabra distintos porque somos distintos al gobierno nacional. Somos un modelo distinto, un modelo misionerista desde sus inicios es distinto al gobierno nacional. Y esa va a ser nuestra gran fortaleza de cara a las elecciones. Y veo acá y veo y admiro ese vario pinto que tiene la renovación. De aquellos que vienen de distintos colores políticos, de distintas épocas, de distintos momentos, de distintas oleadas renovadoras, de distintas generaciones. veo con afecto y también con admiración el ex intendente de un pueblo que ahora está junto con el otro y son del mismo equipo y hay otros que no son del mismo equipo. Y están cada uno en la pelea. Y como se me acercan varios y me dicen este es un futuro, un nuevo candidato del pueblo que sea. Porque eso es la renovación viva. La renovación que no solamente es distinta a lo nacional sino que valora lo distinto, valora las diversas opiniones, los diversos orígenes, los diversos momentos. Esa es nuestra renovación y ese es nuestro espacio político. Y yo, ¿saben qué? En esta mañana, mediodía, además de estar muy contento del acierto porque cuando algo sale bien hay que reconocerlo, esto es un acierto. Hay caras que no veía yo hace mucho tiempo y hay caras que entre ustedes no se veían hace mucho tiempo. Nos va pasando el tiempo. ¿Y saben qué? Una de las únicas cosas que van a tener para decirnos estos cuando salgan a militar en contra de nosotros es el tiempo. Acuérdense, porque no tienen mucho para observar en términos de gestión de la renovación. Entonces, cuando vos te sentás en una mesa, no sé si le pasa, a mí me pasó muchas veces, algunos te dicen el problema de la renovación es que hace mucho tiempo que estamos. ¿Cómo va a ser el problema el tiempo que estamos? El tiempo sería un problema si estuviera marcado de fracasos. Cierren los ojos, yo cierro los ojos, si veo acá, esta ruta no existía antes de la renovación. No existía este asfalto. Fue cientos de kilómetros y de rutas y de asfalto, si de caño, en cada rincón de la provincia. Cierren los ojos, si acuérdense, en las escuelas donde trabajamos, en los hospitales, en cada una de las cosas que hicimos. Cierren los ojos y miren la contabilidad pública, miren lo que es la finanza pública de los municipios y de las provincias. Somos un ejemplo. Entonces, que nos quieran correr con el tiempo. Eso no tiene nada que ver. Ese es el argumento de los que se han quedado sin argumentos. Nosotros tenemos que salir orgullosos con el tiempo. Y en eso estamos. En eso estamos los que somos fundacionales en esto. No es porque seamos fundacionales somos un problema. Por el contrario, los que somos fundacionales somos los que le pusimos el primer granito de arena cuando esto era un riesgo. La subida es el compromiso infinito. La subida es el que seguimos teniendo. La enorme capacidad de tener las puertas y los brazos abiertos para seguir sumando. Porque no te podés quedar en la construcción política si decís yo no quiero a estos o no quiero a los otros. Una construcción política se hace con los nuevos y con los viejos. Con los fundacionales y con los no fundacionales. Con las mujeres y ahora parece que nos van a dejar entrar a los hombres. Así viene la cosa. Es sumar y sumar y sumar. Es sumar desde las distintas avistas, desde las distintas visiones. Es sumar el centro con el interior. Es sumar la capital con el interior. Y esa es la enorme virtud. Y esa es la virtud que tenemos nosotros. Y yo quiero terminar diciéndoles, así como dije, después de la campaña del 2017, en Monte Carlo. Dije, muchachos, conmigo, no tengan el problema de discusión política en el par adelante. Lo dije en ese momento y muchos me dijeron, ¿qué hiciste, Mauro? Hice lo que tenía que hacer en ese momento. Que es liberar detenciones a la renovación. La renovación no necesitaba atenciones en ese momento. Para nada. La renovación necesitaba y necesita que aquellos que hemos recibido mucho y hemos sido muy distinguidos desde la renovación, tengamos el hombro donde nos toca estar. Y ese es mi compromiso a cada uno de ustedes. Yo no voy a ir a los pueblos de ustedes a molestarlos. Pero el que quiera sabe y conoce mi teléfono. De acá al momento de la elección, no sé cuándo será, pero todos más o menos intuimos, yo soy un militante más. Para ayudar al intendente, al candidato intendente, que sea, no se ofendan si me ven al lado de otro sus lemas. Ya no tengo la atadura de ser gobernador, voy a estar ayudando. Si me llaman, voy a estar ayudando. Porque eso es lo que me nace. La militancia política. Estar cara a cara y poder en una mañana, mediodía como hoy, llenar las copas y brindar para que tengamos un gran 2019. Si me traen un vaso de cerveza, termino con la cerveza. Brindamos. Ahora sí, me libero. Y nos vamos para... Tranquila. Gracias por estar. Tenamos todos un gran 2019. Cada uno de ustedes en su pueblo, en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus parejas, con sus vecinos, con sus amigos. En la militancia renovadora para que nuevamente, como del 2013 a la fecha, en la provincia de Misiones, el 2019, tenga color al frente renovador de la Concordia. ¡Feliz 2019!